Celebra en el día de hoy su 65 años de egreso de nuestro viejo Alcázar. Saludamos en esta ocasión al señor subdirector de la Escuela Militar, Teniente Coronel Don Jaime Fernández Vique, quien en representación del director, el Coronel Don Francisco Arellano Sofía. Él como director ha dispuesto todo lo necesario para que nuestra celebración sea un digno y significativo homenaje de sentimientos, recuerdos, homenaje a nuestro curso, que el señor subdirector precederá nuestra ceremonia. Saludamos también con mucha distinción a los representantes de la Corporación de los alumnos de la Escuela Militar, a su presidente, el señor general de brigada, don Germán Marcos González. Saludamos también en forma muy especial a nuestras queridas esposas, hijos, nietos y familiares de nuestra gran promoción 1954. A continuación, dejo con ustedes al presidente de nuestra promoción, cadete, señor Armaduque Aversúa Ateto. Creo que Bradbury pensó específicamente en este curso militar cuando escribió el libro. Hoy, cobijados por nuestra querida escuela militar, rememoramos esos ligeros y muy furtivos y muchas carreras a veces que dan cuenta que allí, en ese viejo Alcázar, ¿se acuerdan? Sí estuvimos, sí soñamos, también la sufrimos y realizamos vida pura y exuberante, con variados, duros, innombrables y también muy felices momentos. Es muy posible que para nuestras amigas de esa época, por olas, resultara excitante, es decir, exigente. En este, nosotros en este pequeño texto que entregaremos más adelante, algunos cadetes expresaron muy brevemente sus sentimientos sobre el Ejército. Esos sentimientos que les tocó vivir. También están muchas de las conversaciones y temas actuales que se comentaban en cada reunión mensual del curso, desde hace muchos años. El caso de este momento es que estamos física y simultáneamente en ambas etapas. La escuela militar, aquí, y como jubilado, ahora. Por ello, y lo más maravilloso de todo este momento, es que estamos físicamente y simultáneamente en ambas etapas. Y además, lo bueno, cálidamente abrazados con nuestras señoras y familias que nos dan fuerza, cariño y protección. Por eso, dejaremos estampado en bronce este momento, como una fecha memorable, muy memorable para nosotros. Todo el curso militar, de que hablamos, ¿no? Todos sus cadetes de esa gran época tenemos inserta en una placa una parte importante de nuestra alma. Estará colocada en una de las trincheras. Y le he pedido a las personas de la corporación que sea la más próxima al enemigo, con la fuerza de nuestros espíritus prestos al ataque al llamado de la patria. En esas trincheras que nosotros, hace algún tiempo atrás, estuvimos para enfrentar a un enemigo real. Un enemigo latente, pero muy fuerte, muy real. Eso también lo podemos contar. Para cuando ustedes, queridas familias, visiten más adelante esta placa cuando esté colocada en esa trinchera, se sentirán acompañados por todos nosotros, porque nosotros, ahora sí, somos placas vivientes. Todavía, espero, que nos quede harto camino por recorrer, muchas puestas todavía por subir. Mucho tiempo para dar y recibir cariño. Y, por supuesto, para gozar y cultivar más y más amistades. Gracias por acompañarnos a las familias en este instante tan importante para el curso. Y no tenga la menor duda que no nos olvidaremos jamás de este instante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Como bruja de oro, se haremos este hermoso encuentro, entonando el himno de nuestra escuela militar. No ponemos de pie, por favor. No ponemos de pie, por favor. No ponemos de pie, por favor.